Entonces una encuesta a tu instituto le pregunta a los alumnos de 1º de ESA ¿Cuánto te gusta más? ¿Vale? ¿Cuánto no lees cómic? Te van dando estos datos. ¿Cuánto? ¿30 días? ¿Los de segundo? ¿20? ¿25? ¿15? ¿50? Vale. Entonces lo primero que tienes que hacer con estas tablas es sumarlo todo. O sea, por esto sabes que hay 80 alumnos de 1º 60 de 2º Han ido muriendo 100 de 3º Se han reproducido Y 100 de 4º ¿Vale? Y esto también lo puedo sumar. Puedo sumar total de los que le gusta a Marvel Son 180 Los que le gusta a DC Mi calculadora buena 120 Y los que no leen 40 Y en total Pues tiene que dar lo mismo 340 a las dos ¿Vale? Mira, como la carretera que pasa por aquí Entonces te van a ir preguntando distintas cosas Por ejemplo Y lo importante es la notación ¿Y cómo se dice cada cosa? Y cómo se dice cada cosa Por ejemplo, te preguntan aquí ¿Qué significa cada una de estas expresiones? Probabilidad de que sea de segundo Pues la probabilidad es que yo pille un alumno de segundo ¿Vale? Como hay 60 alumno de 340 Pues esa es la probabilidad ¿Ok? De 40 ¿Cuál es la probabilidad de que lea Marvel? Pues la probabilidad de que lea Marvel es de todo que son 340 De que lea Marvel De que lea Marvel son 180 ¿Vale? Y ahora empezamos con lo bonito ¿Cuál es la probabilidad? De que lea Marvel Sabiendo Que es de tercero, por ejemplo Y arriba No tiene nada, ¿qué no? Pues ya está Probabilidad De que sean de segundo Sabiendo que leen DC 25 abajo No ¿Cuántos leen DC? 120 ¿Y de segundo que leen DC? 25 ¿Vale? ¿Lo veas o no? Pues es lo que te pregunto En este tema Te saco ejercicio ¿Vale? Voy a coger total Y la parte Total y la parte Y ya está No tiene nada ¿Vale? ¿Vale?